¡Vamos! 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 Amor hacia mi recado Me vas a tu sobrarlo A que te diga que te pareces santo A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa y que siempre es traves Quiero saber qué vas a hacer Por el azul de tu vida Por el azul de tu vida Por el azul de tu vida Quiero saber qué vas a hacer Por el azul de tu vida